a la siguiente lección bueno continuando con el tema de formularios vamos a hablar de un control para elegir menús o en este caso vamos a hacer ejemplos para seleccionar varias varias opciones entonces vamos a continuar con nuestro archivo que ya tenemos ponerle una etiqueta pequeña que diga menús ok bueno lo primero que debemos hacer es crear ese control para que nos pueda el navegador interpretar un menú este se hace a través de la etiqueta select bueno ya como hemos visto en el curso tienes que abrir y cerrar la etiqueta de esta manera y bueno aquí es donde viene ya lo interesante aquí es donde ya le vamos a empezar a poner opciones al menú le voy a empezar a dibujar elementos bueno en este caso vamos a hacer algo simple una lista de países ok vamos a ver cómo está comportándose el navegador y bueno como puedes ver ya hay un elemento más que tal vez no conocías que se llama select y bueno este se define de esta manera y bueno aquí es ya donde nuestros usuarios pueden escribirnos o elegir alguna de las opciones no muy bien entonces vamos a añadirle un poquito más de cosas aquí vamos a hacer un par de saltos de línea para ir distinguiendo el contenido y bueno podemos agregar una un atributo a nuestro menú y le vamos a poner que esté que esta opción siempre esté elegida bueno aquí como en todas las etiquetas también tienen tienen atributos aquí le voy a decir que esta etiqueta sea la que esté seleccionada cuando el navegador se cargue bueno como puedes observar lo voy a recargar de nuevo aquí ya me tiene elegida esa opción para que tú puedas empezar a elegir también a esta etiqueta podemos añadirle pues demás atributos uno de ellos es el nombre menú menú el valor de el menú del nombre menú lo va a tomar de la opción que tú elijas en este caso vamos a enumerarlos con este atributo ok bueno vamos a añadir más opciones a nuestro menú una de las opciones que podemos ir añadiendo le a nuestro menú menú la forma en que vamos a agrupar las opciones de nuestro menú 2 en este caso lo vamos a llamar así y vamos a identificarlo de esta manera aquí voy a ponerle cero o vacío y a partir de aquí vamos a añadir una etiqueta más el option group bueno como sabes ya ya sabes que se debe de abrir y cerrar pues bueno lo que esté dentro de esta de esta clasificación por así decirlo es lo que nos va a mostrar nuestro navegador y para identificarlo bueno vamos a ponerle label esta ya la ya la hemos visto y le vamos a poner países y vamos a ver cómo se comporta mira aquí ya como puedes ver me clasificó por así decirlo de alguna manera los países de los países bajos de esta manera entonces tú ya puedes decirle a tu usuario que es lo que tú deseas que él pueda elegir a través de estas clasificaciones por así decirlo que le van a ser muy útiles a la hora de estar eligiendo alguna de estas opciones bueno vamos a ver ahora un poquito de grupos de de controles esta es una etiqueta nueva vamos a ver unos saltos de línea y bueno vamos a utilizar esta que se llama field set este esta etiqueta field set permite agrupar un conjunto de controles y bueno los navegadores lo lo muestran clasificados en cajas entonces vamos a ponerle un poquito más de de atributos esto lleva una etiqueta que se llama layer vamos a ponerle datos generales bueno aquí vamos a hacer un input de tipo texto un párrafo que se llama nombre bueno vamos a ver que es lo que sucede mira aquí ya como te decía como te comentaba nos agrupa este conjunto de controles y aquí pues bueno podemos ya agregarle un poquito más de más de cosas nombre eterno eterno de edad aquí le voy a decir que solamente me ponga números muy bien ok vamos a agregarle otro otro field set para que veamos ahora si quieres le vamos a poner datos de los usuarios de los usuarios aquí le vamos a decir que va a tener un menú pero que el menú va a decir seleccione país podemos ver ya me está representando el menú que yo le estoy indicando de esta manera pero bueno también vamos a agregarle un par de controles de los que vimos al inicio de la lección te vamos a poner que te parece si le ponemos este ok aquí y a género hombre mujer y bueno vamos a poner un último responsable pero lo vamos a cambiar a checkbox y vamos a añadirle un par de valores más honesto puntual etcétera etcétera y bueno vamos a ver cómo cómo va quedando pues bueno mira aquí ya tenemos nuestro formulario agrupado si quieres ya para terminar esta lección pues vamos a ponerle un botoncito de los que ya tenemos por aquí y le vamos a enviar le vamos a poner enviar y bueno pues de esta manera se generan los formularios y muchos de los controles que hemos visto a lo largo de la lección espero que te haya gustado bueno hasta aquí vamos a dejar la lección y bueno también déjame ahí en los comentarios si te gustó y también si quieres mándame ejemplos de cómo de cómo va tu tu progreso y bueno seguimos en contacto y nos vemos en la siguiente chau